Y hoy en nuestro segmento de inmigración le tenemos importante información sobre el proceso de pedir perdón para salir del país. Marinette Minera ya se encuentra con nosotros en el estudio para hablarnos de un indulto específico que beneficiaría a miles de inmigrantes. ¿No es así, Marinette? Adelante. Sí es, Regina. Bueno, se trata del perdón 601A, o perdón provisional, como se le conoce, el cual se archiva aquí en los Estados Unidos. Y es a través de una petición familiar, para lo cual califican ciertos familiares de residentes legales y también ciudadanos. Por lo que se estima que cerca de 100 mil inmigrantes podrían verse beneficiados, aunque otros expertos aseguran que podrían ser más, ya que actualmente hay unos 4 millones de personas esperando por una visa de inmigrante. Para poder ganar este perdón, la persona tiene que demostrar que si es deportada, sus familiares inmediatos, como hijos, padres o cónyuges, se verían en un sufrimiento extremo. La persona tiene que archivar bastante evidencia de que ese familiar va a sufrir extremamente, el cónyuge o el padre. Evidencia puede ser sufrimiento extremo, de sufrimiento económico, físico, psicológico o cualquier otro aspecto de sufrimiento que se pueda usar para enseñar que la persona que está aplicando para su residencia tiene que estar aquí en Estados Unidos. Este trámite demora entre 6 a 8 meses y durante ese tiempo la persona debe permanecer dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, al final del proceso tendrá que acudir al consulado de su país de origen para obtener la residencia. Pero esto no garantiza el reingreso a este país. Este perdón perdona presencia ilegal antes de ir a la cita en el consulado. Ahora, puede haber problemas con el caso en el consulado, por ejemplo, información que a lo mejor el abogado no tuvo antes de esa cita o algo nuevo que puede pasar en el consulado durante esa cita. Eso no es una garantía que va a regresar, es una garantía que presencia ilegal sea perdonado mientras que el caso está pendiente. Bien, en la actualidad el costo de este trámite es de 715 dólares más las tarifas de las pruebas biométricas. Es todo en nuestro segmento de Inmigración al Día.